La educación ambiental se ha constituido en uno de los referentes para la transformación de la realidad, por lo que en este primer congreso se busca generar diálogos innovadores. Para analizar lo que se ha hecho hasta ahorita, después de 10 años de trabajo de la ONU, trabajando en cuestiones de tipo ambiental, pero también cuál va a ser el derrotero, hacia dónde debemos enfocar nuestras baterías, el trabajo de investigación, el trabajo de campo, el trabajo de conservación a futuro. Entre los propósitos planteados en este congreso se contemplan contribuir al fortalecimiento político y práctico de la educación ambiental sustentable, tanto a nivel nacional como local, además de aportar elementos estratégicos que favorezcan la creación y permanencia de redes de colaboración que involucre a diversos actores en el país. No podemos solamente reducir la educación ambiental a reciclar o a separar basura sin atender los profundos problemas que determinan que tengamos tanta basura. Invitamos a quienes toman decisiones en este sentido a que recuperen la dignificación de los procesos educativos en el país porque somos beneficiados todos de esa decisión. Este primer congreso tiene como sede la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas hasta el 11 de noviembre. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.